Elisaza cariño Elisaza cariño Elisaza cariño Elisaza cariño Elisaza cariño ¡Gracias! 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 El sasa kareño mamoya korea na konywa Kararoko mamogo kori kai ngora se mesi El sasa kareño mamoya korea na konywa Kararoko mamogo kori kai ngora se mesi El mene teke libresi ni engeche ya ye El sasa omoga bimba omoga baganile El mene teke libresi ni engeche ya ye El sasa omoga bimba omoga baganile Amakora omoga Amakora yomura Amakora lomuna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!